Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar de los que para mi son los mejores libros o novelas o relatos de H.P. Lovecraft Esto es una petición del Salvador Oscuro a que le mando un saludo, le doy las gracias por esta petición Y espero que te guste, igual que espero que os guste a los demás Así que quiero comentar una cosa, en este video no voy a decir el por qué me gusta cada libro o cada relato Esto es debido a que voy a aprovechar el tiempo en el que estoy hablando sobre X libro Para explicaros un poco de qué va, porque sé que hay mucha gente que no conozca a Lovecraft Y quiero que la gente que vea este top entienda un poquito de qué va la historia Entonces voy a dejar de lado lo que es mi opinión personal, salvo en el orden de los puestos Y me voy a centrar más en explicaros de qué va el relato y todo eso Así que sin más vamos con los que para mi son los mejores libros, relatos o novelas de Lovecraft ¡Comenzamos! Bueno, como he dicho al inicio, en este caso no voy a explicar el por qué me gusta un libro o no Como son libros poco conocidos para mucha gente voy a dedicarme solamente a hablar sobre ellos Pero poniéndolos en orden desde lo que no me gusta, desde el que menos me gusta, el que más me gusta En el quinto puesto he situado la novela llamada La sombra sobre Innsmouth En inglés, originalmente The Shadow Over Innsmouth Es una novela de 5 capítulos escrita por Lovecraft en 1931 y publicada en abril del 36 De forma íntegra como novela Fue la única obra de Lovecraft publicada de esta forma en vida del autor Ya que la habitual era que sus novelas se publicasen por entregas en revistas La historia se ubica en el ficticio y decadente pueblo de Innsmouth en Massachusetts Y narra el descubrimiento de los seres híbridos mitad humanos mitad peces que lo habitan En el cuarto puesto tenemos El Horror de Dunwich El título original en inglés es The Dunwich Horror Es un relato corto de 1928 y publicado por Weird Tales en marzo del 29 Transcurre en el pueblo ficticio de Dunwich, Massachusetts Se lo considera una de las obras principales de los mitos de Chulu En 1970 se estrenó una película basada en este relato Protagonizada por Dean Stockwell como Wilbur Watwell, Ed Begley y Sandra Dee Aunque la película toma algunas cosas de relato, es muy diferente a ese relato El tercer puesto es para los gatos de Ultar, de junio de 1920 La historia narra el origen de una ley que prohíbe la matanza de gatos en el pueblo de Ultar Se cuenta que en Ultar vivía una anciana pareja de campesinos que se divertía capturando y matando a los gatos de la gente del pueblo Un día pasó por el lugar una caravana de peregrinos y el gato de Menes, un huérfano que viajaba con ellos, desapareció Menes se enteró de las crueles costumbres de la pareja y antes de partir elevó una plegaria que provocó que todos los felinos de la zona fueran a la cabaña de los ancianos y los devoraran Ante este fenómeno, las autoridades locales establecieron una ley prohibiendo la matanza de gatos La obra, que muestra influencias de Lord Duntime, fue uno de los favoritos de Lovecraft Ha mantenido su popularidad desde la muerte del escritor y es considerada como uno de los mejores cuentos del periodo temprano de Lovecraft El autor hizo referencias a Ultar en sus obras Los otros dioses y la búsqueda onírica de la desconocida Calath Se editó por primera vez en la revista literaria Tryout en 1920, en noviembre Ahora se encuentra en dominio público El segundo puesto es para En las montañas de la locura, en inglés, At the mountains of madness Fue escrita en 1931 y fue rechazada ese año por la revista Weird Tales debido a su extensión Finalmente fue publicada por primera vez en el año 1936, 5 años después, en tres números en la revista Astounding Stories La novela detalla los eventos de una desastrosa expedición en la Antártida en septiembre de 1930 Y lo que encontró un grupo de exploradores liderados por el geólogo y narrador de la historia, el doctor William Dyer Durante la historia, Dyer detalla una serie de eventos ocultados anteriormente con el objetivo de disuadir a cualquier otro grupo de exploradores que buscan volver al continente Es también un claro homenaje a quien, probablemente, fue su mayor influencia, Edgar Allan Poe Las montañas de la locura sería un homenaje a la novela inconclusa de la narración de Arthur Gordon Pym Y el primer puesto es para la llamada de Chulu Aunque la verdad es que nunca he sabido pronunciar a este dicho Para mí es sin duda el mejor Es un relato corto de estructura de Novelet, escrito por Lovecraft en el año 1926 La obra fue publicada por primera vez en febrero del 28 por la editorial Weird Things Chulu hace su primera aparición en este relato convirtiéndose en una figura central del ciclo literario de los mitos de Chulu La historia está compuesta por dos narrativas principales vinculadas por una tercera La voz del autor Solo el autor es capaz de interpretar correctamente lo sucedido Y es consciente de la importancia de la información que tiene en su poder Y va narrándolo siguiendo el orden en el que él mismo fue descubriendo la verdad Comienza con la muerte de un inminente profesor de la Universidad Brown Providence Y el estudio de los documentos con los que estaba trabajando Estos incluyen un informe sobre un ataque perpetrado por una secta Una investigación sobre los miembros de la secta saca a la luz Algunas pistas sobre la horrorosa criatura que veneran Chulu Este ser supuestamente llegó con sus seguidores extraterrestres Desde las estrellas millones de años antes de la aparición del hombre Y ahora descansa en un sueño profundo en su ciudad sumergida La segunda parte de la historia empieza cuando el cuaderno de bitácora del primer oficial de un barco Descubre la ciudad hundida Pues esta ha emergido a la superficie en el océano pacífico La ciudad emergió porque las estrellas eran propicias Y era el tiempo de despertar a la criatura Y sus engendros habían llegado Ya hasta aquí llegamos hoy Hasta aquí el top de los mejores libros, novelas o relatos de Lovecraft A petición del Salvador Oscuro Ahora os queda a vosotros Si conocíais alguno de estos libros Si conocíais Lovecraft Si habéis leído algo Si tenéis otros que sean mejores O que consideréis mejores de los que yo he nombrado Por favor, decidlo siempre en comentarios Y bueno, pues hablaremos un poquito sobre eso Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!